Muy buenas a todos, soy Heldor. Y estamos en Mario Rabbids Sparks of Hope. Eh, digamos, que me ponga cómodo. Eh, he estado entrenando yo fuera de cámara, ¿vale? He subido tres nivelagos. Tres niveles. Y entonces... Han sido tres, ¿no? Creo que sí. Creo, ahora lo estoy yo. Creo que sí, han sido tres. Y además, subimos un nivel en el capítulo anterior. Que no usamos el puntito. Entonces, tenemos puntitos que poner ahora, ¿eh? Vamos a ver. Eh, cinco son con este. Joder, cinco puntazos, tú. Vale. Me quieres poner esto y esto. ¿Y esto qué es? Pisotón por turno. Vale, que puedo caer encima de un bicho. Eso está guay. Y esto planea 3,75 segundos después del pisotón. ¡Ostras! ¡Ostras! Compañero. Eso mola bastante. Disparo aéreo. Que esto no lo tengo. Pero bueno. Daño es el primer anuncio de una baja segura. Bueno, espérate. Porque eso de pisar me mola bastante. Vale. Y puedo meterle uno más. Que aún no puedo, claro. Necesitaré tres. Madre mía, si necesito tú. Y pisotones más uno. ¡Madre de Dios! Puedes hacer una cadena bastante chula aquí, ¿eh? ¿Tú qué me pones? Aquellos de allá. ¿Por qué? Recuperación de curación menos un turno. ¡Ostras! ¡Tú! Esto está guay. Y alcance de curación más 3. Madre de Dios. Lo quiero todo. Lo quiero todo. La mero todo. Podría haber puesto de estas cosas, ¿eh? También. Pero bueno. ¡Oh! ¿Curan a Rabbit Beach un 20 por... Madre de Dios. Las bajas, ¿eh? No el daño. Las bajas. Vale. Bueno, esto pues acabaremos teniéndolo todo. O sea, es un poco la idea. ¿Tú qué me pones? ¿Este? Recuperación de mirada. Cero menos un turno. ¡Oh! Esto también mola. Y más alcance de arma. Pues dale, sí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Tú qué? Esos dos. ¿Qué hace esto? Distancia de encadenamiento más dos metros. ¡Madre! Mira el billo de ahí. Pero si llega a la cuenca esto. ¿Y esto? Activa acelerón de agotamiento. Aplica el efecto debilitante. ¡Oh! Bueno, ponlo. Este no es que lo use mucho. ¿Tú qué me das? Esos dos. ¿Qué esto es? Disminución del daño a la... Vale. Hace más daño. Y recuperación de la barrera menos un turno. ¡Madre de Dios! Sí, señor. ¿Tú qué? Este de aquí, recuperación de contragolpe. ¿Y este de aquí qué es? Acelerón en área. Vale, pero en el vídeo sale que tiene un área, pero no... Ah, sí, sí que le pega al otro. ¡Oh! Vale. Supongo. Tú. Me los pones aquí, todos. Acelerones. ¡Madre de Dios! Bueno, me pones uno. Hombre, cuatro acelerones y está como muy roto, ¿no? Creo yo. Pero bueno, vale. ¿Y tú? Vale. Esto aquí, probabilidad de crítico más 20. Y duración de hastío más un turno. ¿Vale? Hombre, no está mal. Unas mejoritas bastante chulas. Por otro lado, tengo... Creo que al subir de nivel podía hacer algo aquí. Espérate. ¿Podría mejorarlos? Sí. 550. Tengo casi 5.000. Dale a este porque este me flipa. Tengo casi 5.000 por eso, porque he estado entrenando, básicamente. Nivel máximo alcanzado. Ah, el máximo nivel es 5. Porque no me pone lo de desbloquear con más nivel. O sea, el máximo es 5. Y este también he estado usándolo. Sí. Para entrenar. Vale. Chachi. Ay, no, no, no. Que me he equivocado, tío. Yo no quería salir. Que tenemos más cosas que subir de nivel. Pero está guay, ¿eh? O sea... Esto de entrenar... No voy a poder hacerlo siempre. Eso es lo malo. ¿Vale? Más reducción de daño. Me gusta. Sí, dale. No voy a poder hacerlo siempre esto. Pero vamos. De momento es... Es tremendo. Quemaduras. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Más daño de quemaduras, sí. Me gusta. Vale. Pero este ya no se puede más. Nivel máximo. No, no, no. No se puede más. Este también está guapo, ¿eh? Es básicamente como el de fuego, pero eléctrico. O sea, así más. Vale, dale. Ya que tenemos tantos trotos de estrella, por estar ahí farmeando bichos. Y matando, y matando, y matando. Pues vamos, aprovecháis los huevos. Y este es el que no me convence a mí tanto. Este es nuevo. Refulgentio. Todo ese enemigo se alcanza hacia la posición del héroe. Esto puede estar guay, ¿eh? Según se vea, eso puede estar chulo, tío. Alcanza, infrecuentemente... Y habilidades de movimiento. Esto es un burst. Novakua. Todos los aceleros infligen daño. Este para... ¿Cómo se llama? Para la tía esta que pueda acumular acelerones. Flipa, ¿eh? Ataque de rafa, ataque de descarga. Todos los ataques de arma infligen tanto de daño. Es que este no me... No estoy seguro, ¿eh? De subir este. Hombre, está el 3. Podemos subirlo al 4. Por ejemplo. Ya que tengo tantas estrellitas. No hace falta subirlo al 5. Ya está. Sí, está bien. Vale. Pues oye. Hemos conseguido cositas, ¿eh? Tengo que acordarme que ahora Mario puede aplastar a los enemigos. No sé yo si me acordaré de eso, la verdad. No estoy seguro. Pero sí, estaba, pues eso. Entrenando un poquete. Es que, claro. Ya subir de nivel me estaba empezando a costar, ¿eh? Así que no sé yo... Si voy a poder hacer esto muy a menudo. Pero vamos. Hay habilidades de estas que cuestan un montón de puntacos. Que molaría tener. La tía de la espada, eso de que puedo hacer chorrocientos acelerones, me mola bastante, ¿eh? Me mola entre mucho y un montón. Así. Muy bien. Pues estamos por aquí dentro. Que yo recuerdo, ¿eh? Y vamos a ver. Estábamos aquí dentro, ¿no? Sí, creo que sí. Al fondo estábamos. Eh, vale. Esto como ya lo descubrí, ya se queda. Me gusta. Eh, pillamonaditas. Aunque tenemos, mira, tenemos casi 5.000, ¿eh? Es que tenemos una barbaridad. Vale. Y supongo que pues iremos viendo a ver si... Uy. A ver si vamos consiguiendo más sparks. Alguno así más... No sé cuáles son. No sé qué tipo de sparks hay. Si hay alguno que dices... ¡Wow! Este vale la pena guardarte puntos para subirlo a nivel o... No tengo ni idea, la verdad. Vale. Creo que si pillo monedas, pues un poco por pillarlas, ¿eh? Realmente. Pero si estamos al 21, si no recuerdo mal. Que, ostras, a base de un puntito cada nivel... Uf. Es que duele un poco, ¿eh? Vale. Eh, un momento, porque yo estaba pensando... ¿Aquí no hay...? Bueno, no lo veo yo. Ah, sí. Joder, no lo veo, ¿sabes? Estaba aquí. Esto es lo que estaba buscando yo. Anda, que... No haberlo visto, geldoctito. Vale, aquí es donde hay que ir. ¿Qué es eso? No tiene buena pinta. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Está pasando? Bowser, ¿en serio? O sea, es verdad. Ah, no había salido. ¿Qué? Es Minecraft. En persona. Dime que Bowser va a ser un personaje jugable. Que me haría muy feliz. Uh. Se conoce. ¡Dios! Ahí va. Está bien, Bowser. ¿Qué? ¡Oh, no! Se meten ahí dentro los dos. Bowser va a ser jugable. A lo mejor sí que es jugable. ¿Es amigo vuestro? Lo mismo podríamos decirte esa dama impasible, pero indudablemente atractiva. ¿Quién es? ¿Qué dices, tío? Ojo. Se llama Pedriska. Y no es amiga mía, eso seguro. Pedriska. Pedriska. A merced de la oscuridad. Vale. Pedriska hecha arenisca. Me van a partir la cabeza. ¿Qué te estoy viendo ya? Vale, acuérdate que Mario puede saltar encima de los bichos y luego seguir planeando. Muy fuerte que sea. Ni siquiera Bowser tiene algo que hacer en la dimensión de oscuridad sin un arma con Spar. Tenemos un arma de sobra. ¿Ah, sí? Se diseñó para Rabbid Mario, pero pesa demasiado para que pueda esgrimir la consulta. Oh, que sí. No, 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 no. Mentira, me irritaba la piel. Vale. ¿Qué arma es? ¡Venga ya, chaval! ¡Let's go! Esto me va a gustar. Vale, debo suponer que tú rompes coberturas. Por esto, ¿no? Pedriska hecha arenisca. Vale. Veo muchos bichos feos, tío. De los que curan y de los que ponen escudo. No me gusta. Derrota a Pedriska, sí. No me gustan, ¿eh? Lo he visto por allá Este de aquí no es Otro por ahí Pero es que es demasiado fuerte Nuestros ataques apenas le hacen nada Vamos a traerle hacia esas trapas explosivas primero ¿Ves? Míralo El bicho asqueroso Vale Ya hay otro por allí Muy bien, pues Supongo que vamos Oh, Dios Sí, sí, sí Ostras, te mueve bastante Vale Entonces la idea es Darte a ti Y le doy a todos Vale Hay que comprobar a ver qué hace este ¡Madre! Ojo, eh Que se acerca y además hace contraataque ¿Y esto qué hace? Tres Rabbid Mecha Koopas Ojo, eh Para persigir al rival más cercano Y explotar al entrar en contacto Como el enemigo se acerca ¡Bum! ¿Qué me estás contando? Cinco Uf, no sé yo ¡Ah, 130! Vale, vale Vale, vale, vale Eso está mejor Muy bien Eh... Pam El problema es que tú te quedas sin cobertura aquí, tío No me convences mucho, la verdad Probamos ¡Pum! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué mola mil esto! Vale No, Pam Al otro no llego Yo creo que no le doy Pero bueno ¡Oh, le he dado! ¡Olé! Lo demás es que hace un ataque en área Y luego empieza a perseguir Lo cual es un peligro, eh Vale, tengo este de apoyo Porque quiero saltar con esta Vale Vale, te puedes poner aquí, supongo Pero no sé si llegas Sí llegas Vale Y una vez que hacemos esto No sé si se acerca ahora Hay que aprovechar este golpe Y que lo haga aquí encima ¿Puede ser? Tengo ni idea Me lo estoy inventando Pero muy fuerte, además Vale Veamos Ahí está Vale Pues sí que era eso Sí, lo que pasa es que Mario ha rebotado También te lo digo Vale Qué pena que no puedo atacar al tío aquel No le da Luigi, tío No, no le da Luigi, no Vale, el problema de esto es que son los Goombas Los que se van a mover primero Nada, nada Ah, se mueve esta Primero ¡1600! Pero ¿cómo me vas a quitar 1600, animal? ¿Está roto? No, sí Este está muerto ya Básicamente Ahora le ataca a este y está muerto No lo ha atacado Pues mira, porque me ha querido Madre de Dios Pero ¿qué me estás contando? Pero que este está reventado ya Y acabamos de empezar Vale A ver ¡Oh! ¡Cómo gira! Eh, vente Tú eres el que menos planea con diferencia Madre de Dios Vale, un momento Necesito que te cures Un 50% Tampoco es que sea la octava maravilla Y apenas le doy desde aquí, tío Entonces si me voy más lejos No sé yo Vale Esto es cierto Me puedes llevar un poquito más Tú un poquito más Pero Luigi no Vale Entonces con esta A ver Veamos Veamos Aquí puedo saltar de nuevo Aunque este dura menos Vale Veamos Eh, a ti te puedo hacer esto Y no parece que te guste Perfecto No parece que te guste Como si le fuera a gustar en algún momento Eficaz Madre mía Perfecto 1200 Le hemos quitado, eh Poca broma Vale Y no lo mato ¿Cómo no lo voy a matar? Más lejos de aquí ya no puedo Pero por favor Hombre, no me sale la calaverita Como que lo mato Pero vale Vale, sí Bien Vámonos Vale Desde aquí obviamente no llego Estoy intentando posicionarme un poco primero Pero El problema es que este va a recibir golpes Tío Sin duda va a recibir golpes Y con esta no puedo curar No, no llego a No, tío No llego por nada, eh Ah, pero espérate Así sí Vale Un momento ¡Ah! ¡Qué pena! Porque este no puedo acercarse más Me cago en ¿En serio? No llego por nada La injusticia, hermano A ver Eh, un momento Tú tienes salto Sí, tú tienes un salto todavía Vamos para allá Vale Veamos Tú no te puedes mover Eso está claro Pero Yo puedo saltar Si esto me deja Aquí Y desde aquí No le doy a Luigi Pero bueno En principio Bowser es el que va a recibir golpes Así que dentro de lo que cabe no está tan mal El problema es que este se ha quedado sin salto aquí Ah, qué lástima Vale Pues no me queda otro remedio que atacar Para que se acerque Aunque ahí al lado también había Ahora que lo veo Ay, Dios Estoy dando una vuelta muy 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 tonta Sí Pero bueno Vale Que se acerque un poquito más Es que le quito nada, eh El problema es que en el siguiente turno, pues Bowser se va a ir con un regalito Y tú, en principio, no quiero que ataques ahora mismo Vale, probemos Debería haberme curado ahora con Mario Ahora que lo veo Buah, cómo se nota el escudo, chaval El escudo se nota una barbaridad Vale ¿Quién sale de aquí? Joder, la madre Pero son ciento y la madre, tú Son muchos Si te atacan todos estos También te van a hacer daño Madre mía Vale Un momento, eh No, el máximo No Máximo son tres, eh Más de tres no le doy, no No sé hasta qué punto Puedo irme más lejos Porque no llego a este, ¿no? ¿Si llego? Sí Vale Vale ¿Cómo que no hay objetivos? Vale, vale Porque esto le da De rebote Ahí está Vale Y usa otra cura Tengo que comprar de estos Menos mal que saca un montón de pasta Porque, madre mía Está la cosa complicada Vale Entonces la idea es que me tengo que ir más para allá Veamos Vale Este tiene saltos de sobra Eso es lo bueno Porque este tiene dos saltos cada vez Vale Vale Bien Ahora Mario, hasta allá no llegas Ah Estoy muy lejos Espera Siempre me equivoco Aquí en el orden, eh Copón Ahí Entonces la idea es Tú saltas aquí Saltas aquí Hasta allá no vas a llegar Por lo que veo Sí que has llegado Un poco de milagro Pero has llegado Vale Entonces Yo te puedo acercar La gran pregunta Te puedo acercar Y que Luigi te pegue el golpe Para... Sí Aquí lo vas a pegar Vale El tema es que tú No sé dónde meterte La verdad Bueno, de momento ahí Vale Bien Vale Y aquí debería explotar ¿Verdad? Ahí está Vale, sí A Mario me lo teletransportan siempre Pues ahora vamos para la derecha Eh... Bueno Igual no Igual Eso de la derecha Está sobrevalorado Vale Pero sí que puedo curarme Con uno de estos pequeñitos Vale Alguien más Que pueda... Sí Tú puedes curarte Con uno pequeñito Y en principio ya Ojo Tenemos que irnos hasta allá Eh... Súper lejos Bueno Y esto es que sean cinco Tío Es que si no es con las bombas De Bowser No sé yo Cómo lo vamos a hacer Vale Portalito Y portalito Bien Veamos Tú Un momento Tú te puedes quedar aquí Tienes un salto Solo Entonces habrá que hacerlo así Y luego saltar de nuevo Y hasta donde llegues Sin más Vale Este llega bastante lejos Sí Este es que Mira tío Lo poco que planea Madre mía Vale Estás bastante cerca O sea A ti te debería poder dar Desde bastante lejos ¿No? Uh Vale Pero desde aquí puedo Vale Más cosas Ahora Tú no vas a poder acercarte más Así que vente para acá Vale Ah Guau De milagro llego Madre mía Bien Quédate por aquí Ahora Luigi ¿Dónde estás? Aquí estás Tira para allá Vamos a hacer un poco La misma táctica que antes Es un poco la idea Vale No sé si llegas Creo que sí Vale Y de nuevo Mario Se ha quedado atrás Porre Mario Que siempre se queda atrás Vale Atráemelo para acá A ver si funcionamos así Oye Mola bastante el ataque de Bowser No es por nada Pero mola Mola mil Vale Te acercas Tú Aléjate un poco por aquí Ahora Dale Te vas a venir para acá Ahora que lo veo No sé yo si esto va a funcionar del todo Está muy lejos Creo que no le da ¿No? Ah Sí que le da Perfecto 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 Vale Bien Pues nos queda un golpe Por dar Tú de momento No quiero que hagas nada Porque ya me dirás tú Qué vas a hacer Tú puedes hacer esto Eso sí Contraataque Imagino que no Que no responda Ah sí que respondrá ¿O no? Sí que ha respondido Sí Ostras Y va a ir por el otro lado Tú vas a ser un problemón Vale Y el bicho este ¿Y qué más? Vale ¿Cuántos van a salir ahora, tío? Madre de Dios Muchos Demasiados, tío Se han venido arriba, sí Vale Ah, espérate que salen más Que han dicho Mira Nos parecen poco estos Vale Te puedes llegar hasta aquí Bowser, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta aquí Entonces Eh A ver Bowser Es que tú no llegas muy lejos, tío Entonces tengo que Saltar aquí de nuevo Y aún así A lo mejor necesito otro turno, eh Para Prepararme bien Va a ser un poco horrible esto Así que es cierto que puedo ponerme arriba Con este En principio Sí Vale Más cosas Eh Tú Supongo que vas a hacer esto Baja aquí Salto de equipo Mmm Bueno, madre mía Esta llega bastante lejos Menos mal Bien Ahora Mario Tenemos un problema tú y yo Puedo encadenar saltos Lo que no sé si llegará hasta allá Porque lo veo un poco lejos La verdad Mmm Probamos Venga Si nos matan Pues nos matan ¿Qué vamos a hacer? Vale Mmm Uf Y estas cosas no te hacen No le hacen nada Vamos Ni cosquillas le hacen Vale Ah, podría haber hecho el pisotón a todo esto Vale No pasa nada Vámonos Vale Ahora bien Esto yo no sé Qué hacer exactamente con este Otra cara a estos Por poner un ejemplo Hombre Te acercas Pero no mucho No te creas que te acercas demasiado Si es cierto que tú puedes bajar Y luego pegar otro salto O saltar por aquí ¿Llegas al siguiente? Dime que sí, por Dios Sí que llegas Entonces a lo mejor te puedo atraer un poco hacia aquí Pero tampoco es mucho Veamos ¿Llegas a ponerte? Sí que llegas Me cago en la leche ¿Y ahora qué? Ah, este tiene salto Espérate Madre mía Perfecto Vale El estratega Ahora vas a hacer eso Katapum ¿No? Bien, ¿no? ¿Sí o no? ¡Olé! ¡Uf! Vale Bowser parece que mola bastante Ataque en área Tal A ver No es lo más guay del mundo mundial Pero Parece que está Decente Vale Es que me había dicho Que si tenía otros personajes Oh, 380 Eso me ha aumentado bastante Al menos con lo poquito Que me ha ido aumentando Cuando entraba Esto me alegra bastante No sé si llevaría Bowser o no No estoy seguro ¿Qué ha pasado? Nuestra nave ¿Es nuestra nave o es otra nave? Ah, no Vale Es otra Esta sabe algo Pero no lo dice ¿Por qué no lo dices? Cuéntanos ¿Qué está ocurriendo? Hmm ¿Me cachis? ¿Me cachis? ¿Tú puedes hacer eso? ¿En serio? Porque si es eso O te vienes con nosotros Y lo limpias todo Y bien Flojuchos Podríais darme las gracias Que os acabo de salvar el pellejo ¿Qué dices? ¿Qué haces tú por aquí, Bowser? Busco a Cursa Como vosotros Ha corrompido a mi ejército De cabezas de chorlito Y los quiero de vuelta Tres, cuatro, siete, cinco, seis Estupendo ¿En el vídeo queréis que me ponga Al mando de vuestra pandilla De cobardicas? ¿Dónde lo han matado? Hombre, a ver Si va a ser útil No os preocupéis Prometo naceros pedacitos Hasta después de Canear a Cursa Y volver a dominar la galaxia Ojo, eh Tierraflora Suena bien Incluso ahora que ya no quedan Tentáculos de oscuridad En principaleta Sigue necesitando nuestra ayuda Vale El rey caído Uf Bastante experiencia Me gusta Vale Cosas Primero, Bowser Está guay Pero no sé yo Si no me comencé mucho La verdad A mí es que Luigi Me mola bastante La verdad Vale Pero Espérate, espérate ¿Dónde vas? Tendremos puntitos ¿No? Con Bowser Digo yo Veinte Imagínate ¡Pam! ¡Hala! Todo Salud Tal ¿Esto qué es? Aumento de aterrizaje dañino Ataca en área cuando cae Uf Aumento de... Ah, vale De distancia Esto del daño Esto es el aterrizaje dañino como tal Planeo potencia de un segundo Daño crítico más 40 Alcance de arma más 3 metros Disminución de daño dentro del radio Explosión Ah, vale Que en el radio Ah, vale Reduce el daño Vale Los radios de la copa sin Se explotan con un super efecto De quemadura Más 10% de daño Y menos un turno Ostras, tío Es que me está Me está molando bastante Y este es para romper Las coberturas Y aún nos falta Una línea ¿Eh? Entera De talentos de estos O lo que sea No sé Si pudiera llevar a 4 Pero es que llevo a 3, tío Entonces no sé yo Vale ¿Tú qué quieres? Hay mago Vale, vale No me interesa Me interesa hablar con el señor aquel Que ahora no sé dónde está Ahora luego lo buscamos Dale ahí Vale Para adentro Vale Pero este combate no está mal Dentro de lo que cabe Pensaba que sería más complicado Vale, señor Dios santo Cuando golpea la tragedia No cae un único rayo Sino toda una tormenta Dale El puente Sola dos puntos De la muerte Con nuestro puente Cuchicuchi Corazón de melón Hecho pedazos Vive en el bosque Detrás de vuestra navecita Daos prisa En recorrer el camino Solo él puede arreglar el puente Ah Bueno Podemos intentarlo Detrás de la posición Que arregle el puente Hombre Podemos hacerlo Es aquello de allá Es un dragón No lo había visto Vale Pues Vamos a eso Detrás de la nave ¿Qué te refieres? ¿Por aquí? No creo, ¿no? ¿O puedo subir por aquí? No A ver A lo mejor sale en el mapa ¿Qué tengo que hacer? Portal exchizado Maldad de la vera del lago Desafío de... No Entierra el hacha Vale Eh... Principaleta Fondo faro No, lo que quiero es... Ahí El bosque Algas Pues no creo que sea algas, ¿no? Aquí no sé lo que es Al acertijo Caza de caminantes fantasmales La princesa y la primadona Gran sorpresa Oye, ¿dónde está, tío? El bosque que hay detrás de la nave Supongo que se refiere al bosque aquel Pero... Yo qué sé Como por aquí podíamos pasar Ha dicho el bosque Vamos al bosque, va Déjate de historia, Skeldo Y vamos al bosque Que bowser guay Pero no estoy seguro De hasta qué punto Quiero usarlo Vale El tema es ¿Dónde será aquí, tío? Ha Para arriba, venga Aquí es donde estuvimos La otra vez Donde conseguimos el fragmento Aquí dentro Ha Por ahí a lo mejor No tengo ni idea, ¿eh? Me lo estoy inventando muy fuerte A ver dónde está el leñador ese Aquí salgo Pero ¿dónde salgo, realmente? No tengo ni idea ¡Ande voy! ¡Ande voy! Quiero encontrar el leñador Bueno Puedo desplegar esto Es otra entrada al bosque Ah, mira Ahí hay una bandera Que no tengo O sea, sí que ese no se ha quedado mapa Por investigar, tú Dale ahí Vale ¿Y esto? Puerta bloqueada Se necesita una llave Amigo La verdad es que las llaves No, ni las estoy usando Ni las estoy pillando Solo pillé la de primer mundo Y ni la usé Fíjate el nivel Maldad Es que aquí no creo que sea Es que no tengo ni idea Es que no No, no No me cuadra a mí nada El pozo de los heridos Elimina del charco Maldad No Misiones principales Será A ver Aquí no me pone nada, tío Se supone que manda una misión, ¿no? Pero aquí no está Derrota el tentáculo Bla, bla, bla No Pues se ven secundarias Más colidadal Maldad en la vela del lago Sobre tal acertijo Desbloquear la zona secreta Tío, yo te lo juro Que no sé dónde es, tío Con esto puedo acceder Por aquí Desafío de Víctor Y puente Puente a la oscuridad A lo mejor es ahí Bueno, hagamos un combate Ya está Así en el siguiente capítulo Directamente pegamos un mundo nuevo Que también mola Un poquito de agüita Vale, llegar a la zona, ¿no? Chachi Bien Vale Pasa tú también Y Luigi Eh... ¿Por qué no puedes? Aquí A todo esto No he visto ni los bichos que hay Eh... Hay unos cuantos Así, en general Salto de equipo Yo creo que aquí fácilmente Es que Luigi tiene dos saltos Por eso quiero que sea él El que vaya adelante Vale ¡Ah, Luigi! Vale Llegas hasta allá Al principio no debería haber problema Eh... Tú... Es que me he equivocado ¿Tú puedes ponerle escudo? No Y si te acercas ¿Os acercáis todos? Sí Vale Porque Luigi va a recibir golpes Así que mejor que vaya adelante Con un escudito Vale Espérate Mario, tú aquí Y la idea es que tú hagas Pam El problema es que tú no llegas muy lejos Tío ¡Ah! Pensaba que llegaba, eh Os lo juro ¡Qué rabia! Vale, pues no No llegaba, ¿no? Vale No, no, no Si ya se ha liado Estaba convencido De que iba a llegar, eh Obviamente ya he visto que no Es decir Me he dado cuenta A lo mejor podría haber ido hasta ahí Hasta esa bajada ¡En serio, tío! Estoy de los que me roban vida Vale Tú puedes bajar Y imagino que Luigi también No Apártate Sí Vale ¿Y Mario? ¿Tú qué? Exactamente la misma distancia Vale Pues quédate aquí Majo Salta Lo ideal sería que estuviera esta también Pero estás que llega, chaval Estás que llega No, espérate Aquí, Luigi Salta aquí No voy a llegar mucho más lejos Salta para abajo ¡Ah! Ya llego Por una esquinita Pero llego Vale Fácil Ha sido fácil Y bien 85 de experiencia Bueno, no es muchísimo Pero supongo que mejor que nada es ¡Chachi! Esto es de llegar a la zona A ver Son de los más facilitos Dentro de lo que cabe El problema es que Luigi Ya ha recibido Ya ha recibido opción Pero bueno Hay un bicho de estos, eh No sé muy bien dónde será Voy a echar un vistazo ¡Mueve! Vale ¿Y esto dónde me lleva? Me lleva lejos Eso seguro ¡Oh! Tuvería de principaleta Una moneda Vale Tenemos cinco La verdad es que aquí en este mundo No hemos hecho muchos niveles de estos secundarios, eh Vale Pues tenemos que ir para allá Ese está el 17 Me gustaría que pasaras para allá A la 20, 20 Vale Vámonos Vámonos Porque me interesa menos 10 ese señor Por aquí nada, eh No Vale Aquí, moneditas 5.000 ya, tú No, si otra cosa no sé Pero monedas nos sobran Se me ralentiza un poco el juego Y siempre me da miedo Que se ralentice, tío ¡Ja! Siempre me da miedo Puente a la oscuridad Este es el que iba a hacer yo Por lo del puente Yo qué sé Probemos, ¿no? Tampoco No perdemos nada Y si no Puede ser Un combate más Veamos Vale Derrótalos a todos ¡Chach! Son 100 y la madre Pero muchos además Eh, vale Yo creo que esto primero, sí Yo creo Yo creo que sí Bien Vale El tema es ¿Dónde me pongo yo, tío? Supongo que con Luigi Debería ponerme arriba Verdad Contigo igual Debería ponerme aquí arriba, sí A ti te puedo hacer pupitas Sí El problema es que aquí Luigi Va a recibir Va a recibir tela Estos son 50% O sea, a este le quito menos Pero Le doy seguro Así que Que poco le he quitado La virgen No Salta Ojo, eh ¡Uf! Yo creo que sí Aquí puedo hacer daño, sí Aquí puedo hacer mucho daño, tío Vale El problema es que aquí Te van a meter de hostias Como un champion Pero dale ahí también Es lo que hay Porque si consigo que aquellos reboten A lo mejor pueden caer fuera No, no caen fuera, no Bueno Había que intentarlo Vale Tú eres la de los meteoritos Pero aquí Aquí meteorito poco Me temo Vale ¿Por qué me sale ahí? Si este no se puede Ah, sí que se puede mover Ah, compañero Esto es otra cosa Pero no puedes subir ahí, ¿verdad? Por aquí sí Vale Vamos Cúbrete aquí Vale No me desagrada Aunque podría haber hecho el meteorito Pero no me desagrada Dale a esto, tú Vale Y tú quédate por aquí Aunque vas a recibir golpes Pero bueno ¡Bien, bien, bien! ¿Por qué se han curado? Ah, no Es que les han recibido daño de veneno Pensaba que se habían curado, tío Yo, ¿por qué se cura? Resistente Me ha quitado cero Vale Os está saliendo esto regular Pam Y pam Chachi Y tú fuera, ¿no? Bueno, ahí traspasó un poco el edificio Pero bueno No pasa nada Perfecto Experiencia que me viene muy bien Oye Nada mal, ¿eh? Cada vez juego un poquito mejor Creo yo, ¿no? Aunque sea un poquito Muy poquito Oye, no está mal Vale, pues no era aquí, ¿eh? Realmente Pero bueno ¿Y por ahí qué hay? ¿Por qué se puede bajar? ¿Por qué he venido? No Hay un señor Bueno Como sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo creo que el capítulo Salió bastante guay Eh, me voy a dejar un super like Si queréis más Esto ha sido todo y hasta ahora ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!